qué será lo que separa el tenerlo todo a mano y el no tener nada cercano será un altavalle impenetrable que impone hecha de sinrazones que a las quejas todas calla en un lado hay clara agua de los suelos florece a los hombres obedece y a gargantas da tregua también hay alimento producido a montones desperdiciado a millones sin ningún miramiento y en el otro lado quedan los platos muy hondos vacíos sucios rotos que sibilinos matan y quedan los desiertos interminables y secos amontonando restos de comida y desechos ¡Gracias por ver el video!